Voy entonces a hacer la exposición en el siguiente orden, porque como ustedes se pudieron dar cuenta y es una gran oportunidad para nosotros, es básicamente una rendición de cuentas. Quiero iniciar con el tema del programa de alimentación escolar. Segundo, el programa CERCUILO PAGA, que creo que han sido dos puntos importantes en el día de hoy. Y lo tercero, hablar de los otros temas que la senadora Susana me preguntó en su cuestionario. Entonces, señor presidente, le ruego ser un poquito paciente con el tiempo, porque en realidad eran básicamente dos tomos de respuesta para este debate. El programa de alimentación escolar. Lo primero, senadora Vivian Morales, yo no voy a responder a ningún agravio ni a ningún calificativo, porque creo que tanto usted como yo somos dos mujeres líderes de este país, que mutuamente nos merecemos respeto. Entonces, no le voy a responder a ninguno de sus agravios, ninguno de sus calificativos o descalificativos, sino va a quitar todo eso para entrar a la columna vertebral de su debate. Creo que tanto usted como yo merecemos respeto, usted es una líder bien importante de este país. La primera aclaración que quiero hacer sobre el tema, porque veo cierta desinformación, es que los recursos de inversión del Ministerio de Educación no se tomaron para el programa CERCUILO PAGA y desfinanciar el PAE. Este Congreso aprobó un impuesto, que es el CRE. Usted lo aprobó, senadora, y lo aprobaron todos ustedes, senadores. En una parte de ellos se va directamente a las universidades públicas, y con esto en los últimos años hemos podido entregarle a las universidades públicas 1.5 billones de pesos, y otra parte de ellos financia el programa CERCUILO PAGA. Por lo tanto, tiene una fuente aparte e independiente, que no se mezcla para nada, y usted lo puede ver. Si estudia bien el presupuesto, puede ver que el CRE es el que financia parte del programa CERCUILO PAGA, y por lo tanto las dos fuentes en el presupuesto no se mezclan. Esa era la primera aclaración porque me parecía bien importante, entre otras porque eso lo ha aprobado este Congreso así. El tema de la alimentación escolar en el mundo. 368 millones de niños son alimentados diariamente cuando asisten a la escuela. Y esto ocurre porque hay un elevado retorno, es decir, cuando los niños son alimentados en el colegio, la tasa de permanencia es mucho más alta. En 168 países en el mundo encontramos programas de alimentación escolar. Y la inversión anual en el mundo es de 75 mil millones de pesos, un equivalente a 225 billones. ¿Cómo va esta inversión en el mundo si nos comparamos con otros países? Ustedes ven ahí, la inversión va desde 20 dólares hasta 1.500 dólares por estudiante al año. En promedio anual es una inversión de 173 y Colombia invierte alrededor de 149 dólares por estudiante cuando hay almuerzo al año. Un país típico, la mediana, tiene una inversión de 57 dólares por estudiante al año. Ahora, ¿cuánto porcentaje de la educación le dedican los países a la alimentación? Cuando un país tiene ingresos bajos le dedica el 68%, si el ingreso es medio el 24% y un país de ingreso medio y alto le dedica el 11%. Colombia le dedica el 4% y Brasil el 5%. Si nos comparamos con otros países, senadora Susana, a mí sí me gusta compararme con los mejores y los más ricos, porque Singapur y Corea fueron países que tuvieron guerras y los dejaron devastados. Y en los años 60 el ingreso per cápita de Corea, por ejemplo, que es uno de los que yo creo que Colombia se debe comparar para buscar a los mejores, era menor que el de Colombia, pero tomó una decisión estratégica y fue invertir en la educación. Y esa es la decisión estratégica que hoy Colombia tiene que tomar. Entonces no me ponga a compararme con los regulares, sino con los mejores, porque creo que Colombia tiene el capital o el recurso más importante que tiene, es el recurso humano. Y ahí tenemos que invertir para algún día alcanzar a ser como Singapur y Corea. Y por eso aquí traigo a Japón, al Reino Unido y también a Chile y a Brasil, porque ser los mejores educados de América Latina significa alcanzar a Chile. ¿Cuánto está costando ese programa por niño al año? En Japón casi 800 dólares, en Inglaterra 646, en Chile 260 y Brasil. Lo que da el gobierno nacional, ahora explicaré mejor cómo funciona, es de 30 dólares. Entonces, coberturas, coberturas universales en América Latina, y quiero exponer a América Latina porque es donde hay mayor cobertura después del sur de Asia. Hay una cobertura de 85 millones de estudiantes. ¿Quién tiene cobertura universal? Brasil. Brasil tiene una cobertura universal en el programa de alimentación escolar desde la época del presidente Lula. Ese fue un programa bandera, esa fue una decisión política del país y fue una decisión que hoy los tiene con un 100% de cobertura. Después le sigue Panamá, 76%, Salvador 75%, me voy a Costa Rica, 63%, en este momento Colombia tiene una cobertura del 59%. Y el que menos tiene es México con una cobertura del 27%. Casos de referencia que funcionan bien en América Latina, Brasil y Chile. Dos programas completamente distintos. El caso de Brasil es un programa descentralizado, en donde busca no solo la alimentación de los niños, sino mover la economía local, mover a sus agricultores y a sus campesinos, en donde no solo el gobierno nacional pone, sino pone el Estado, pone los municipios y permite una descentralización casi hasta llegar, senador Sene, al padre de familia. Es un programa exitoso, reconocido en el mundo como uno de los mejores. Hay una ley en Brasil que obliga a que la contratación, por lo menos el 30%, sea con productores locales para poder involucrar a toda la comunidad. Y el otro sistema que es completamente opuesto, pero que también es muy efectivo, es el chileno. Un sistema completamente centralizado, en donde la operación depende del concurso de empresas privadas, se hace una licitación, y las que ganan son las que proceden a llevar el desayuno o el almuerzo a los colegios. Es una junta, se llama Junaep, que está adscrita al Ministerio de Educación, una entidad adscrita al Ministerio de Educación, quien lleva a cabo este programa. En el mundo, cuando se revisan todos los modelos, el modelo óptimo es un modelo descentralizado, senador Lino. Es decir, en eso estamos plenamente de acuerdo. Por varias razones. Entonces, permite mayor control de la operación, adaptación a la minuta, a los gustos locales, es muy distinto a lo que come un niño en Boyacá a lo que puede comer un niño en Sahagún. Dinamiza la producción local, que es algo que quisiéramos, y es mover la agricultura local. Se identifica, como ocurre en todas las descentralizaciones, cuáles son las necesidades locales, y finalmente facilita la cofinanciación. ¿Cuál es la historia del PA en Colombia? En el año 1926 se crean los primeros comedores escolares en Colombia. Lo hace el director departamental de Instrucción Pública, Rafael Bernal Jiménez. Y en el año de 1941, el Ministerio de Educación Nacional inicia la atención nutricional a los escolares en el sector público. Pero es solo en el año de 1968 cuando comenzamos a hablar de un proyecto real de protección nutricional y educación alimentaria en las escuelas. Voy a comenzar a explicar por ahí por lo que ocurrió con el nacimiento, lo que ocurrió con el nacimiento, la creación del ICBF, que al mismo tiempo hace que se den los primeros pasos del proyecto de alimentación escolar en Colombia. ¿Cuál era la modalidad de contratación que utilizaba el ICBF? Sigamos, por favor. Lo primero, un contrato de aporte que me permitió, señor presidente, leer en qué consiste el contrato de aporte que está en el decreto 2388 de 1979. Atendiendo la naturaleza especial del servicio público de bienestar familiar, consagro de manera expresa las facultades del ICBF para la contratación. Gracias. La segunda forma de contratación era a través de convenios administrativos. Es decir, se unían recursos del ICBF, de departamentos y de municipios, se hacía una bolsa común y el ICBF realizaba, después de ese aporte de municipios y departamentos, un contrato de aporte. Y la tercera forma de contratación era una descentralización aún mayor que pasaba a los recursos del ICBF a los departamentos y permitía tener programas como el de Papa en Boyacá, como el de Maná en Antioquia o como Risa en Risaral. Esos programas debían entonces hacer licitación cuando se transferían los recursos al departamento. ¿Por qué hablo de las modalidades de contratación? Porque veremos más adelante es cómo la forma de contratación ha influido en la corrupción que hemos denunciado. Dicho sea de paso, no sólo ante los medios de comunicación, aunque usted sabe que la Fiscalía en esos casos debe adelantar las investigaciones de oficio, sino aquí voy a dejar dos constancias de las denuncias que ha hecho el Ministerio de Educación ante la Fiscalía General de la Nación y otra que también hizo el Defensor del Pueblo. Fuentes presupuestales. También me quiero referir a ellas porque desde siempre, desde que se inició el programa, había una dispersión de fuentes presupuestales que permiten que ocurra casos como el que todos vimos en Aguachica y que a todos nos sensibilizó sobre el tema de alimentación escolar. Y es que a un mismo colegio, por la mañana, les llega la alimentación escolar que paga el gobernador y por la tarde les llega la alimentación escolar que paga el alcalde. Entonces, desde entonces hay una dispersión de fuentes que aumentó del año 2003 al año 2010 pasó de 296 a 1 billón 55 toda la financiación de la alimentación escolar. Pero vemos que había inversión del ICBF, SGP, SGP de libre destinación, recursos propios de departamentos, regalías y otras fuentes. Raciones entregadas. Tenemos verificación o tenemos números y información sistematizada de las raciones entregadas a partir del año 2007. Pasaron de 3.7 a 4 millones en el 2013. ¿Cómo fue el monitoreo y el control del ICBF? Primero, la operación en general la realizaban las regionales, o sea que ya comenzaba la descentralización y ellos mismos hacían la supervisión. A partir de la vigencia del 2012, se contrató a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Nacional para realizar la supervisión. Y en el año 2013, cuando estábamos terminando el emparme entre el bienestar familiar y el Ministerio de Educación, se contrató una interventoría. ¿Qué avances se produjeron cuando el ICBF tenía la operación de la alimentación escolar? La primera. Se inició y se desarrolló una política de alimentación escolar en Colombia. Ese fue el principal aporte que se hizo durante los años que el ICBF tenía esta política. El segundo, un aumento de cobertura. del año 2007 al año 2013 pasamos de 3.7 millones de raciones a 4 millones de razones. La tercera, un aumento de los recursos. El ICBF llegó a tener 685 mil millones en el 2013 y como les mostré terminamos casi con un billón. Y comenzó a haber un control de las raciones entregadas ya cuando estaban en el ICBF. ¿Qué retos? ¿Qué retos dejó esa operación del ICBF? Lo primero, la dispersión de recursos que ya he explicado y he señalado. Existían los recursos del ICBF, los de libre destinación, los de departamentos, los de regalías, los recursos de capital. Segundo, teníamos operaciones paralelas. Es decir, mientras el ICBF operaba, 34% de los municipios también operaban y hacía que a un mismo colegio llegaran dos tipos de raciones, dos tipos de pagos y con muy poco control. Y finalmente había incumplimientos técnicos como el gramaje, es decir, cuánto pesan las raciones, la calidad, la salubridad, porque los colegios en Colombia antes no eran han hecho pensando en comedores, en cocinas y ahí tenemos un grave déficit en este momento. En el año 2011, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se toma la decisión en este Congreso de trasladar el programa de alimentación escolar al Ministerio de Educación Nacional. y ese traslado va año 2011, año 2012 y a finales del año 2013 ya comienza realmente el traspaso del programa al Ministerio de Educación Nacional, siendo realmente el año 2014, cuando el Ministerio lo asume. ¿Qué razones se esgrimieron? coberturas universales, número uno, la permanencia, número dos, y la descentralización, que implica acercar el programa a los beneficiarios, como lo he dicho varias veces, desarrollo de economías locales y preparación de alimentos tradicionales de la región. El porcentaje calórico aportado siguió siendo exactamente el mismo, un complemento alimentario del 20% y un almuerzo que aportara el 30%. En el año 2014 inicia plenamente que no estaba, en el año 2014 no estaba la viceministra Rosana Segovia, el viceministro era el viceministro Alandete, para precisar varias de las cosas que aquí se han dicho. Ni tampoco la reunión fue en el año 2014, la reunión con los gobernadores fue en el año 2013, ni tampoco yo estaba en el año 2004, yo llegué en el año 2014. Modalidades de contratación en el año 2014, cuando ya el Ministerio de Educación toma el programa y sale casi totalmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo primero, 55 entidades territoriales certificadas en educación asumen el programa y lo asumen a través de un convenio administrativo que hacemos con ellas. En 26 entidades territoriales certificadas en educación, el Ministerio de Educación decide, al no poder descentralizar con 26, decide asumir directamente la contratación, contratación que es permitida y es el contrato de aporte que hacía el ICDF. y finalmente continuamos con convenios entre el ICDF y el Ministerio de Educación en 13 entidades territoriales certificadas. Fuentes presupuestales y también me refiero a esto reiteradamente porque así como hay dispersión de fuentes, perdón, así como tenemos problemas en la contratación, tenemos problemas en la dispersión de fuentes. cuando sumamos todas las fuentes del presupuesto del 2014 nos da 1.5 billones distribuidos en recursos del Ministerio de Educación, en recursos del SGP que van directamente del PAE, en recursos de regalías, en recursos de un COMPES que es el 151 para aquellas entidades que eran petroleras y que a través del cambio de la distribución de regalías se hace un COMPES especial para que les llegue plata para la alimentación escolar y a través de recursos propios. Estas son las fuentes presupuestales y este es el total de recursos que en el año 2014 se invierte en el programa de alimentación escolar. Monitorio y control en el año 2014, hacemos un apoyo a la supervisión por parte de la Universidad de Antioquia y hay fallas, deficiente estado de la infraestructura y alimentos de baja calidad y problemas con el gramaje de la alimentación escolar. ¿Qué avances tenemos en el año 2014? Lo primero es que se avanza hacia un modelo descentralizado. Doctor Sene, ni quiero dejárselo bien claro, no es la intención del Ministerio de Educación centralizar el programa. No lo es, ni lo va a hacer, ni con el proyecto de ley queremos centralizar el programa, al contrario, queremos fundamentar la descentralización de ese programa. De distintas maneras, una de ellas puede ser su propuesta de padres de familia y explicaré, en el país hay distintas maneras en que se descentraliza y que muchas funcionan bien, otras no. Y ahí es donde todos tenemos que poner el ojo y sobre todo el cumplimiento de la ley. Se avanzó hacia un modelo descentralizado que permitió que 55 entidades territoriales pudieran ejecutar el programa, se conformó un equipo transitorio en el interior del Ministerio que no había, se fortaleció la inspección y vigilancia y las minutas incorporaron la gastronomía local. ¿Qué retos tenemos? La dispersión de los recursos, operaciones paralelas en algunos de los municipios, incumplimientos en los lineamientos técnicos establecidos, recurrencia de los mismos operadores prestando el servicio del PAE, reglas de selección objetiva y todavía nos faltan reglas de selección objetiva y disminución de los contratos de aporte. Esa ha sido una de nuestras metas, aunque la ley nos faculta tener contratos de aporte, no hagamos contratación directa y por supuesto aumentar el número de convenios interadministrativos. En el año 2015, es decir, ya el segundo año en que en el Ministerio tenemos la operación de la alimentación escolar, se logra organizar la descentralización. Por lo tanto, las entidades territoriales certificadas que comienzan a operar directamente el programa de alimentación escolar son 68, todavía el Ministerio de Educación opera 27 y ya no hay ninguna en convenio con el Bienestar Familiar o en convenio entre el Ministerio de Educación y Bienestar Familiar. La selección de parte del Ministerio se crea un banco de oferentes en donde se busca idoneidad en tres temas específicamente, la experiencia, el capital del trabajo y la idoneidad. En ese año, la dispersión normativa no me va a detener en cada una de ellas, pero cada una de estas normas pone una función o a unos municipios o a una entidad territorial certificada o a los departamentos de tal manera que se diluye la responsabilidad del programa de alimentación escolar. Y por lo tanto, sacamos un decreto que nos permite a todos tener responsabilidades claras y precisas cuando hay la descentralización del programa. Porque lo decía usted, senadora Vivian, aunque el programa esté descentralizado, los lineamientos y el seguimiento al programa lo tiene que hacer el Ministerio de Educación Nacional. Casos especiales que se presentaron en el año 2015, les voy a mencionar dos, Córdoba y La Guajira. Córdoba, al final Córdoba invertía 56 mil millones de pesos en la alimentación escolar, pero no podíamos actuar en una bolsa común. El Ministerio pasaba 24 mil millones de pesos, el AETC ponía 23 mil 800 millones de pesos, los municipios 8 mil, pero usted podía ir a un colegio y por la mañana encontraba un operador al medio día otro y por la tarde otro. Sin economías de escala, sin control, con muy baja vigilancia por parte de los recursos que no se unían a los del Gobierno Nacional. Lo mismo el caso de La Guajira. La Guajira invirtió en el año 2015 54 mil millones de pesos que hubiera prácticamente dado para el 100% de complemento y almuerzo. Y pues no voy a repetir aquí la historia de La Guajira. En el año 2015 las fuentes presupuestales son de 1.5 billones de pesos repartidas como aparece en el cuadro. Por parte del Gobierno Nacional teníamos 800 mil millones en el Ministerio de Educación, teníamos el SGP del PAE y los otros recursos de las entidades territoriales. Importante se mantiene la parte nutricional estipulada por el ICBF, aumentamos obviamente el monitoreo y el control en el año 2015 y hay un aumento de la centralización y la organización normativa y se inicia la investigación sobre las redes. Retos que tenemos por fin tener una bolsa común, completar el proceso de descentralización y mejorar siempre la supervisión de la operación. Año 2016 la inversión sigue siendo la misma cuando sumamos todas las fuentes. Es cierto que la inversión por parte del Ministerio de Educación Nacional bajó, se hizo un recorte presupuestal que al final pasamos de tener 800 mil a 658 mil millones de pesos. Aquí a este Congreso viene ese presupuesto discriminado. Me asombra que sólo estudiando para este debate se den cuenta de lo que aprobaron en su momento. Aquí vine yo a que entre todos pudiéramos tener más recursos para la alimentación escolar y en general el presupuesto de la educación para los niveles que necesitamos no está financiado. no es sólo el tema de la alimentación escolar. Sin embargo, repito, no se cogió un peso de alimentación escolar para financiar el programa CERTILO Paga porque se tiene su propia fuente de financiación. Pero al final los recursos que hemos logrado construir porque sacamos más plata del SGP por una inversión que hizo Planeación Nacional son de 1.5 billones. Es decir, en total se mantienen los mismos recursos para la inversión. Sólo que hoy tenemos un mejor control y eso nos ha permitido establecer que tenemos 5 millones de raciones, que tenemos esta cobertura, que en total estamos llegando a 4 millones de niños y todavía nos falta la mitad para llegar a la cobertura universal. La unión, la generación de una bolsa común nos ha permitido subir el valor de la ración y por eso ustedes ven que el valor promedio del complemento es de 1.700 y el valor promedio del almuerzo es de 2.400 que es un aumento sustancial pero insuficiente para lo que queremos como país. En el próximo cuadro aquí puedo dejar esta presentación, pueden mirar ustedes cómo hay en cada uno quiero irme a unos casos exitosos, Boyacá, Envigado y Caldas que cada uno tiene una manera de contratar distinta, Boyacá descentraliza hasta los municipios no certificados, Envigado todo lo compran y lo meten en una bodega y después lo distribuyen al colegio, es decir, no hay ningún intermediario, no hay ningún operador y Caldas que funciona con cuatro uniones temporales, son tres maneras distintas y tres maneras que están produciendo excelentes resultados en la alimentación escolar. Tenemos todavía la dispersión de recursos, sigue predominando la contratación directa en la descentralización y aquí quiero hacer un énfasis porque esta es la red que nosotros hemos denunciado que nos falta senadora y que también creo que no es la función del Ministerio de Educación estar buscando todo el tiempo y haciendo estas redes, creo que esa es más la función de los organismos de control en Colombia. Para empezar, porque usted mencionó varias veces el informe del Contralor, le quiero decir lo que dijo el Contralor en esa rueda de Prensa. Dijo, el pasado 18 de abril el Contralor General de la República socializó con la Ministra de Educación los resultados de esta actuación especial. A partir de lo reflejado en el informe se acordó articular acciones con el fin de caracterizar el efectivo seguimiento, vigilancia y control. Es pertinente aclarar que con fundamento las reglamentaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional la ejecución del programa debería tener cambios favorables en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en su operación. Así quedó establecido en tales decretos y en tales resoluciones. Es decir, acciones, 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 senadora. Son muchas las acciones que desde el año seguidamente anterior se iniciaron a fin de controlar el desvío de los recursos del programa. Acción. En el mes de noviembre la ministra Gina Parodi denunció ante este ente de control irregularidades en la ejecución del PAN en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander y enfatizó en los carriceles que se han creado en torno a generar corrupción con los recursos que confinancia el programa. Lo mismo hizo con la Fiscalía General. En el mes de enero de este año con fundamento de las directrices contenidas en el decreto 1852 y en la resolución 16432 la ministra de Educación formaliza en un centro del Contralor para adelantar las investigaciones correspondientes a los recursos transferidos ya no a esos departamentos sino al departamento del Cesar y al municipio de Valledupar por presuntas irregularidades en todos los procesos contractuales que se efectuaron para la prestación del servicio de alimentación escolar toda vez que en ambas entidades territoriales se contrató con la Fundación Acción Social y la fundación denominada Cábala entidad que se había censurado entidad senadora que desde el año 2010 tiene denuncias en la Fiscalía General de la Nación es decir las señoras Katia Rosado Ili Rosado María Ángela Nojera Araujo Oleda Guerrero desde hace rato el país conoce que son las que están detrás del programa de la alimentación escolar en el país y desde el año 2010 la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de una fundación que se llamaba la Fundación para todo el mundo o para todo el mundo que después se volvió la Fundación Pueblo Bello que después se volvió la Fundación Cábala y que después se volvió la Fundación Acción Social porque ellas actúan en cuerpo ajeno y la Fiscalía General de la Nación que tiene todas las herramientas para investigar la Fiscalía General de la Nación puede allanar obtener elementos probatorios incautaciones de bienes muebles interceptación de correspondencia puede capturar o emitir órdenes de captura puede tener medios de prueba como interrogatorios inspecciones testimonios documentos 2010 2011 2013 2014 no hizo nada y por eso esas señoras siguen contratando porque ustedes saben que así el Ministerio de Educación Nacional que lo que tiene es una herramienta de sanción administrativa de multa de señalar que hay incumplimiento ellos disuelven su unión temporal y al día siguiente están contratando en otra parte con cuerpo ajeno y hoy llevamos nueve procesos de incumplimiento y le cuento nada más uno en uno solo nos han hecho solicitud de aplazamiento cuatro veces la primera vez que nos hicieron la solicitud de aplazamiento ¿saben por qué fue? que porque los documentos que nosotros les mandábamos no eran compatibles con los computadores que ellos tenían siglo XXI y esa fue la razón que nos dieron segundo aplazamiento no se presentaron a la audiencia entonces la aseguradora dijo que para presentar el debido proceso tenían que aplazar tercer aplazamiento que se entregaran las pruebas documentales solicitadas y en esto llevamos meses y meses y en el último me tiraron unas cajas de pruebas que el Ministerio de Educación Nacional tiene ahora que revisar y las vamos a revisar y vamos a sancionar pero así yo sancione a la señora Rosado representante legal de Acción Social la señora Rosado pasado mañana puede estar contratando con otro nombre y con otra entidad territorial y eso es lo que ha venido pasando entonces no nos quedemos en unas sanciones administrativas ¿saben quién es mi contraparte? en estas audiencias exfiscales ¿cómo será el tamaño del negocio? exfiscales que no hicieron nada nada mientras estuvieron en la Fiscalía General de la Nación y en esos años usted no tiene nada que ver con los exfiscales que defienden pero usted sí estuvo y había esas denuncias no se hizo nada senadora Vivian teniendo usted la posibilidad de allanar de perseguirlos de hoy poder decir que esas personas naturales pagaron cárcel porque se roban la alimentación de los niños no se hizo nada y por eso una de las primeras reuniones que quiero tener con este fiscal y la haremos Cristina Plaza y yo es llevarle otra vez los cartapacios a ver si por fin hay un movimiento en la Fiscalía General de la Nación y seguramente voy a terminar yo denunciada por este debate por injuria y calumnia como ya me ha pasado en ocasiones pasadas pero no vamos a permitir más que se robe la alimentación de los niños créame senadora en pocos meses saldrán por lo menos ocho incumplimientos del Ministerio de Educación Nacional y esas mismas personas que están sueltas van a seguir contratando y van a seguir robándose la alimentación de los niños porque una sanción administrativa no es una sanción penal que los hubiera terminado para siempre y continúo con este tema de alimentación escolar finalmente hay avances por fin tenemos bolsas comunes y eso permite aumentar el valor de la ración se aumenta la descentralización en el país y por supuesto con el aumento de la descentralización tiene que haber mayor control y vigilancia hemos presentado un proyecto de ley que nos permite terminar de organizar toda esta parte que repito senador Sene no busca centralizar la operación sino en casos excepcionales ¿qué significaría excepcional? cuando hay una probada incapacidad administrativa ¿quién la dice? o la auditoría o los hallazgos de los entes de control un caso como lo que acaba de sacar el Contralor General de la República frente a la Guajira nos daría lugar a poder llegar y tomar y ejecutar el programa de alimentación en la Guajira que hoy no lo podemos hacer o cuando de manera voluntaria el departamento o el municipio nos dice yo prefiero que usted sea quien opere el programa de alimentación escolar lo segundo es que busca la unidad de ejecución es decir que todos los recursos vayan a una misma bolsa y evitar así casos como el de Aguachica en donde a pesar que teníamos un decreto de bolsa común no se pudo ejecutar de esa manera y al colegio llegaba en un momento la comida del gobernador y en otro momento la comida del municipio o del alcalde y un mecanismo de contratación que algunos dicen esto es prohibir lo prohibido y es que no permitimos que hoy siga la contratación directa pero no es prohibir lo prohibido porque la verdad es que la tradición en alimentación escolar y eso ha sido parte del desastre ha sido la contratación directa a través del contrato de aporte finalmente proponemos la creación de una agencia con costo cero porque lo que trasladaría son los recursos que hoy tenemos para esa parte administrativa en el Ministerio de Educación Nacional Ministro de Hacienda con razón no va a autorizar más burocracia por lo tanto tiene que ser con los recursos que hoy se utilizan para el pago de ese personal Ministerio de Educación resumen el mejor modelo es el descentralizado hemos avanzado tenemos que perfeccionar necesitamos una bolsa común de recursos y necesitamos aumentar los recursos de la alimentación escolar en los países en donde funciona bien la alimentación escolar tienen una fuente fija que permite no estar en una discusión año tras año sobre cuánto va a crecer o cuánto va a disminuir sino que realmente permite saber que hay una fuente fija para la alimentación escolar de los niños si queremos hacer coberturas universales y tenemos que avanzar hacia allá y la jornada única lo que busca es avanzar hacia esa cobertura universal porque cada colegio que se construye para jornada única tiene comedor tiene cocina y permite una buena ejecución del programa necesitamos un billón de pesos adicionales a los que hoy tenemos para que esto funcione y esa es una discusión que debemos dar como país es una discusión que debemos dar en el presupuesto general de la nación y es una discusión que debemos dar en la reforma tributaria si para nosotros la forma de construir paz va a ser a través de la educación de los niños este programa está desfinanciado con la plata que tenemos si queremos coberturas universales y necesitamos una fuente fija que nos permita obtener mayores recursos hay mucho por mejorar mucho por mejorar hemos constituido un frente común también con la procuraduría y la contraloría tenemos que ser más vigilantes esperemos que por fin la fiscalía actúe y saque a estos corruptos la contraloría permanentemente se ha pronunciado y nos ha acompañado para develar la máscara de estos corruptos eso nos ha permitido avanzar como país porque en un país en donde se roban la alimentación de los niños es una sociedad poco democrática en fin creo que esta discusión va a llegar el día del presupuesto general de la nación de la reforma tributaria en donde como país tenemos que tomar decisiones frente a eso pero esas son claridades que quería hacer frente a lo expuesto anteriormente aquí dejo las denuncias y ahora me quiero referir al programa Serpilo Paga antes de entrar a los otros temas presidente esta discusión del programa Serpilo Paga realmente significa dos visiones de país muy distintas y por eso me parece muy importante darla yo creo que Colombia debe pasar de una democracia formal a una democracia material es decir a una democracia que está en el papel escrita en la constitución a una democracia en donde realmente la base de ella sean los valores materiales los valores que permiten que se haga una democracia material real que el individuo la sienta y esos valores son por ejemplo la libertad y la igualdad para ser compatibles los dos valores la libertad y la igualdad pues es necesario hablar de un ejercicio de la libertad frente a la igualdad de oportunidades y por lo tanto desde este punto de vista y con esta visión las políticas públicas deben estar encaminadas a que el individuo en el ejercicio de la libertad pueda escoger entre una serie de oportunidades que la política pública decida por los políticos le permite lo contrario lo que estamos diciendo es que el futuro del niño depende del lugar donde nace y no de su esfuerzo y no de su disciplina y no de su trabajo duro y eso todavía es una realidad en Colombia si un niño nace en un hogar pobre en Colombia su futuro es uno si un niño nace en un hogar rico en Colombia su futuro es otro ¿cuál es la diferencia entre los dos futuros? el futuro del niño que nace en un hogar rico es lleno de oportunidades y lleno de libertad para escoger esas oportunidades estudia en un colegio bilingüe puede tener acceso a deportes y finalmente tiene la libertad de escoger qué estudia y en dónde estudia si un niño en un hogar pobre pues el niño está absolutamente predeterminado muy alejado de la igualdad de oportunidades que deben crear las políticas públicas la educación y en este caso la educación de calidad es la principal herramienta de realización de una democracia material ¿por qué razón? porque con la educación de calidad acercamos al joven al niño al padre de familia a las posibilidades de ejercer la libertad la libertad que es un valor de la democracia en igualdad de condiciones en otras palabras con una igualdad de oportunidades ahora que están los olímpicos de moda lo que hacemos es poner a todos los jóvenes en una si nos imaginamos una piscina olímpica lo único que hace una política de igualdad de oportunidades basada en la libertad es poner a todos los jóvenes en el mismo punto de partida y eso es lo que hace el programa Serpilo Paga pone a todos los jóvenes en el mismo punto de partida el hijo del señor presidente escogió la universidad de los Andes para estudiar el hijo de un reciclador en norte de Santander escogió la universidad de los Andes para estudiar ustedes escogieron la universidad externada o la universidad del Rosario para estudiar el hijo de un vendedor de frutas al frente de la universidad jabriana hoy tiene a su hijo estudiando en la universidad jabriana es decir en plena libertad la política pública le brinda al joven igualdad de oportunidades no importa donde nace no importa si nace en un hogar rico no importa si nace en un hogar pobre el niño estudia donde quiere y eso hace que las universidades en Colombia no tengamos universidades para pobres y universidades para ricos sino que tengamos universidades de calidad y por eso digo que son dos visiones completamente distintas porque en una el joven en ejercicio de la libertad en una sociedad democrática escoge entre las oportunidades y en la otra el senador escoge donde estudia el joven y eso hace una tremenda diferencia en una sociedad porque yo creo que aquí en Colombia tenemos que hacer que los jóvenes escojan y entonces él define su proyecto de vida y no porque es pobre entonces va a la universidad que el congreso quiere ¿por qué? pero el que nace en un hogar rico va a la universidad que quiere no no la política pública tiene que profundizar en la democracia en sus valores y esos valores son la libertad y la igualdad y por lo tanto el joven nazca donde nazca debe poder estudiar donde quiera y lo que quiera y no lo que aquí quieren y donde quieren y por eso es que digo que son dos visiones distintas una excluyente otra incluyente completamente distintas es suficiente el programa Cérculo Págano lo que necesitamos es que este programa pase a todos los jóvenes de Estado 3 en Colombia y que acabemos de una vez por toda eso de la deuda la tasa de interés y el crédito y constituyamos un fondo solidario en donde el joven pueda estudiar y después cuando tenga trabajo no cuando no tenga ¿cómo vamos a poner un joven a pagar que no tiene recursos? comience a pagar de acuerdo al ingreso que tiene unos porcentajes mínimos y permita desarrollar otro valor fundamental de una sociedad que es la solidaridad y en eso estamos trabajando pero para eso vamos a tener que utilizar recursos y para eso debemos tomar decisiones importantes en este congreso de nuevo en el presupuesto y en la reforma tributaria con los recursos que hoy tenemos hemos llegado a una cobertura del 50% es decir 50% de nuestros niños están por fuera y no comencemos a michicatear porque la educación de calidad cuesta y cuesta mucho entonces no comencemos a pensar en cupos de a millón o de a dos millones no en promedio lo que está costando el del programa CERPILO paga 6 millones 400 mil y corregimos no para este año no para hacer PILO paga 3 sino para hacer PILO paga 2 a las universidades públicas les entregamos no la matrícula sino el costo que tiene esa universidad ¿por qué? porque por el otro lado tenemos que seguir fomentando la universidad pública en Colombia y por eso este congreso aprobó un impuesto que es el impuesto del CRECO en el cual se le ha entregado 1.5 billones y por eso hay que entregarles más pero no comencemos a michicatear a decir que entonces el joven como es pobre la educación entonces le cueste uno o dos millones ¿por qué? ¿acaso él escogió nacer en un hogar pobre? ¿acaso no es la obligación de una sociedad democrática en términos materiales sacarlo de la pobreza y brindarle en igualdad de oportunidades todas las condiciones para que pueda salir de allí? por eso es que digo que son dos visiones completamente distintas de sociedad y lo que tenemos que hacer con el programa Ser Pilo Paga es extenderlo a la gran cantidad de jóvenes que hoy están por fuera y que les permita escoger donde quieren estudiar y que les permita escoger la carrera que quieran estudiar porque esa era otra que tenían que estudiar lo que los políticos dijeran no si él quiere ser músico puede ser músico si quiere ser ingeniero puede ser ingeniero como pasa con un joven que es rico así que el programa lo único que nos muestra en que Colombia sí se puede tener una democracia material en donde la libertad y la igualdad primen en donde el niño pueda escoger lo que quiere ser y entonces se apropie de su futuro de vida y en este momento que pensamos construir un país en paz hagámoslo como lo hizo Singapur y como lo hizo Corea no los vea tan lejos todos los jóvenes de Ser Pilo Paga sueñan no les matemos los sueños soñemos con ellos y que de esta generación que es la generación de la paz pueda decir yo soy lo que escogí y no soy lo que me tocó ser y cuando el Congreso decide donde es que tiene que estudiar el niño el niño lo que va a decir es yo soy lo que me tocó ser y cuando el Congreso decide que no son 7 millones lo que cuesta la educación de ese niño sino que es 1 o 2 millones el niño va a decir yo soy lo que me tocó ser y por eso digo que son dos visiones completamente distintas porque yo sí quiero que esta generación de la paz pueda decir yo soy lo que quise ser en igualdad de oportunidades no importa donde yo nací y de nuevo repito esto es apenas el comienzo este programa Ser Pilo Paga es la muestra de que en Colombia sí se puede y para que el Estrato 3 pueda tener opciones de Ser Pilo Paga que es a donde tiene que ir este programa pues tenemos que poner más recursos y no michicatear estos que tenemos y esa decisión la toma un país entero esa decisión no la toma la Ministra de Educación esa decisión ni siquiera la toma un gobierno esa decisión la toma un país entero que dice priorizo la educación porque creo que la educación es la que convierte esta aparente democracia que hoy tenemos en una democracia real en donde la igualdad y la libertad existen en donde los niños y los jóvenes en Colombia no importa donde nacen pueden hacer su futuro porque las políticas públicas de educación les permiten hacer su futuro y entonces no tenemos universidades para pobres universidades para ricos porque los científicos los ingenieros los artistas no se diferencian por lo que tienen en el bolsillo sino por lo que tienen en la cabeza y en ese sentido no importa si son pobres o ricos para estudiar en la Universidad de los Andes o pobres y ricos para estudiar en la Universidad Nacional o pobres y ricos para ser los mejores médicos del país en la Universidad de Antioquia y por eso repito son dos visiones de país completamente distintas para que el programa Ser Pilo Pago no solo llegue a estos 10 mil niños sino llegue a más tenemos que hacer una inversión grande en la educación superior y tenemos que priorizar a donde tenemos que mandar los recursos pero es la única forma con más recursos como nosotros vamos a poder tener a los jóvenes estudiando con educación de calidad y cuando hablo de calidad y hablo de oportunidades no lo quiero que lo miren como caridad que esas son dos visiones como usted es pobre venga y le paga dos millones de pesos pero como usted es rico venga y pague más no la igualdad de oportunidades significa igual significa que su primo o su sobrino o quien sea que estudie en la Universidad Jaluriana puede estudiar al lado con el hijo del señor que vende frutas en la puerta y es una obligación extender esto al estrato 3 pero para extenderlo al estrato 3 lo que tenemos es que poner más recursos no quita los recursos que tenemos y es una obligación darle más plata a las universidades públicas que tenemos buenas y muy buenas pero solo 11 se han acreditado así presidente que quería hacer esta defensa del programa Serpilo Paga como un inicio y una demostración de que la democracia material en Colombia puede existir y que no nos debemos quedar con esa democracia aparente en el papel sino que la libertad y la igualdad en Colombia pueden ser reales a través de la educación y como la senadora Susana me hizo un corte de cuentas todavía tengo otro rato pues quiero hablar de educación básica y media si tomo la presentación lo primero senadora era definir qué significa ser Colombia la mejor educada y de paso le cuento que una de las mejores ministras de educación que ha tenido este país la tuvo el gobierno del presidente Uribe Cecilia María quien es por supuesto sin pagarle un peso una de mis consultoras permanentes porque algo que ha reconocido la OSD es la continuidad de la política de educación la continuidad hubo la era de la cobertura y estamos hoy en la era de la calidad si esa era de la cobertura no hubiera sido exitosa hoy no podríamos estar hablando de calidad hoy todavía estaríamos viendo cómo cogemos a los niños nos falta en dos casos cobertura primera infancia y media ya hablé de superior y ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos hoy el presidente sancionó la ley de primera infancia la ley de cero siempre la ley tutina y el siguiente paso es ponerle los recursos y ojalá en la discusión de la ley 715 senador se den un niño la primera infancia también pueda tener un sistema general de participación es como se merece y no estar todos los años discutiendo aquí el presupuesto del ICDF que pueda tener un presupuesto estable porque es una de las inversiones más rentables toda la inversión en educación es muy rentable pero cuando la igualdad de oportunidades comienza cuando el niño acaba de nacer o incluso cuando la madre es gestante cambiamos Colombia por lo tanto le comienzo a contar qué hicimos y fue decir qué significa Colombia la más educada en el año 2025 y eso significa senadora significa superar los niveles de Chile cuando lleguemos a PISA 2024 hoy como usted existe una brecha de 47 puntos que significa básicamente que ellos nos llevan un año de escolaridad si Colombia siguiera la tendencia que lleva hasta ahora en el año 2025 Chile nos llevaría dos años de escolaridad y por eso es tan importante que cada peso que este congreso nos otorgue realmente se vaya a impactar la calidad de la educación por lo tanto teníamos que cambiar la inclinación de esa curva y comparamos eso todo lo de PISA hicimos un modelo que nos permitiera establecer lo que hoy conocemos como el índice de calidad que tiene cuatro componentes el primero el resultado de las pruebas a ver el segundo el desempeño el mejoramiento de esas pruebas el tercero la tasa de resistencia y el cuarto el ambiente escolar y Colombia en un número fácil de entender por todos de uno a diez está en primaria en 5.07 en secundaria en 4.93 y en media en 5.56 para alcanzar a Chile en el 2025 tenemos que estar por encima de 7 en todo eso entonces ¿qué estamos haciendo? jornada única senador senen niño ningún maestro en Colombia va a tener que trabajar más horas que las que hoy establece la ley para que usted esté tranquilo para que los maestros estén tranquilos la asignación que tiene Colombia para los maestros es una asignación alta y por lo tanto no se va a aumentar lo que se va a hacer es contratar más maestros y eso es lo que venimos haciendo ampliando la planta docente para que pueda haber jornada única aulas para la paz excelencia docente el programa todos aprender textos de calidad nuestro portal Colombia Bilingüe y el currículum paso rápidamente por ellos en jornada única hoy ya tenemos 500 mil niños en jornada única la mitad de este gobierno es llegar a 2.3 millones de jóvenes en jornada única aulas para la paz en el país en promedio el año se venían construyendo 380 aulas el déficit que tiene Colombia en aulas es de 51 mil aulas si hubiéramos seguido ese ritmo nos hubiéramos demorado más o menos 80 o 100 años para lograr tener jornada única por lo tanto lo que está haciendo este gobierno es una inversión muy grande que le permita de aquí al final del gobierno tener construidas 30 mil aulas y esperamos que los siguientes gobiernos continúen con eso para que en el año 2025 podamos tener las 51 mil a finales de este año tendremos contratadas 23 mil aulas que nos permitan tener jornada única con infraestructura de nuevo igual para los niños que nacen en hogares ricos y a los niños que nacen en hogares pobres igualita y por eso hay que ponerle cocina y por eso hay que comer comedor escolar y por eso hay que poner gringos en los colegios para que eso no sea un privilegio de los colegios bilingües de élite del país excelencia docente tema más importante y en donde más tenemos por hacer hoy tenemos gracias a este congreso la obligatoriedad de la acreditación en los programas de pedagogía tenemos una nueva evaluación docente que entre otros ya salieron casi todos los resultados de los docentes del país que por primera vez los evalúa en el aula de clase en lo que saben hacer y no es una cuestión de un papel evaluado en el profesor de música hoy el profesor de música muestra su capacidad en esta evaluación estamos impactándolos con becas docentes y por primera vez se entregan incentivos a la calidad el programa Todos Aprender es reconocido nacional o internacionalmente es un acompañamiento pedagógico en los colegios que tienen bajo desempeño en donde como co-equiperos profesor y tutor entran al salón de clase para mejorar las prácticas de clase los resultados pues los van a ver al final son evidentes en la primaria textos de calidad esa es otra gran diferencia entre ricos y pobres en Colombia el rico estudia con el mejor libro el pobre va y sáquenle fotocopias si es que está el otro libro aquí estamos entregando los mejores textos para que ricos y pobres en Colombia puedan estudiar con textos de calidad y eso hace una enorme diferencia un portal un portal en donde están las mejores clases como Khan Academy que es un portal reconocido para los niños que quieran tomar refuerzo por ejemplo en matemáticas por primera vez ya en Colombia el inglés deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho y estamos trayendo nativos extranjeros que no reemplazan a nuestros profes de inglés sino que entran al salón de clase con ellos y como co-equiperos dictan clases ¿Cuánto más tiempo necesita? Lo que me dé pero si me da cinco minutos termino cinco minutos a la ministra Lo que me dé si quiere paso a los resultados para darle tranquilidad senadora los hemos mostrado mucho pero siempre es insuficiente con esto la meta de este año fue superada en calidad en primaria e incluso cumplimos la meta del año siguiente en secundaria y en media superamos la meta y es porque estamos haciendo políticas que impacten la calidad y que de nuevo nos permitan en Colombia hacer de esta democracia una democracia material real en donde realmente le llegue al individuo que una madre sepa que su hijo pasa más horas en el colegio y menos tiempo en la calle que una madre sabe que el niño va a un colegio y puede tener un profesor con buena pronunciación en inglés y no solo en los colegios élite y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos permitió cumplir las metas de este año educación superior presidente si quiere pues ya le es suficiente el programa serpilo paga no es nuestra única estrategia muestro el índice nada más de lo que estamos haciendo por cuestiones de tiempo si usted me da más pues explico todo pero implica la creación de un nuevo sistema el sistema de educación terciaria una estrategia de cobertura y financiamiento que pasa por los recursos cree que no se pueden perder en la reforma tributaria y que por lo tanto debe aumentarse la fuente de financiación de las universidades públicas en Colombia si queremos universidades públicas de calidad en Colombia necesitamos más recursos para las universidades públicas no sigamos pensando que cuesta uno o dos millones en la universidad pública tenemos un nuevo crédito educativo que esto eliges que debe mutar hacia un fondo de solidaridad en donde prácticamente toda la financiación en Colombia sea como el programa CERTI lo paga y que después el joven cuando tenga su trabajo pague como un porcentaje del ingreso pero esa es la manera como tenemos que ampliar la financiación en Colombia no PILO paga para los 10 mil entre otras porque en Colombia todos los jóvenes son capaces y todos los jóvenes son talentosos y por eso el programa PILO paga debe ser para todos tenemos hoy educación superior nocturna en las públicas un programa ya de maestrías y doctorados en el exterior denominado Colombia Científica un aumento en el aseguramiento de la calidad el MIDE nuestra ley de inspección y de bilance que nos ha permitido avanzar en investigaciones en los casos en que estén estafando mafias a los jóvenes colombianos y el programa CERPI lo paga no me detengo más presidente creo que la educación es un tema fundamental en un país que va a construir paz seguramente muy pronto se firmará el fin del conflicto en La Habana pero la construcción de la paz la tenemos que hacer con educación y educación de calidad y eso significa una transformación de nuestra sociedad lo han hecho otros esos que muchos ven lejos Corea Singapur que hoy están de primera se transformaron a través de la educación porque todo el país no un grupo político todo el país tomó la decisión de invertir en educación y esa es la decisión que debemos tomar en este congreso no acabar CERPI lo paga sino que todo el país sea CERPI lo paga no solo reformar el SGP para primaria y bachillerato sino tener un SGP para primera infancia si Colombia quiere invertir en seguridad en el posconflicto lo que tiene que hacer es invertir en educación si Colombia quiere tener un desarrollo económico y social tiene que invertir en educación y permitamos permitamos soñemos con todos esos jóvenes que hoy en día se están graduando o que comienza su colegio que serán los jóvenes de la generación de la paz y permitamos que todos ellos digan esta fue la vida que yo escogí y no esta fue la vida que a mí me tocó porque en el congreso la escogieron así muchas gracias señor presidente explica presidente se puede